El gobernador de Jalisco, Enrique Faro Ramírez, visitó la pista de yela instalada sobre el paseo Fray Antonio Alcalde y celebró la gran cantidad de asistencia de personas en un video en sus redes sociales. Bueno, pues la verdad es que aproveché que vine hoy a la oficina acá en Palacio para ver cómo estaba la pista, no había podido venir. La verdad es que quedó espectacular la vista del paseo Fray Antonio Alcalde y sobre todo ver este lugar lleno de familias, las filas, que se ve que hay muchísima gente con ganas de patinar y esto es poquito porque ahorita es de la mañana, en la noche me dicen que está súper lleno pero ha funcionado muy bien, la logística perfecta, están entrando en ronda las personas y bueno, pues la verdad es que ver este lugar que antes de que llegáramos a Guadalajara era una avenida llena de camiones, de coches, hoy es un paseo teatonal y la gente se está apropiando de este lugar, pues me llena de orgullo. Cada historia, cada momento, cuando aquí vine, antes de que se hiciera la obra sobre la avenida cuando vi que se estaba levantando todo el pavimento para poder hacer este paseo teatonal cuando pusimos aquella escultura, la famosa cabezota, la obra árbol adentro de mi amigo José Forz cada momento, cada paso que hemos dado para lograr construir este espacio para la gente es algo que me llena de orgullo, así es que hoy cuando vengo a ver la pista no puedo dejar de acordarme de todo ese proceso y de sentirme muy muy contento de ver este lugar que tanto trabajo costó construir, hoy está lleno de familias, de niños, de niñas, se volvió a patinar espectacular, feliz navidad para todos, vamos ya a la oficina a darle El mandatario también celebró la gran cantidad de personas que están asistiendo diario al festival ilusionante en el centro histórico de la ciudad Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos López Vázquez nada más